Y continuamos la carta de esta persona que está diciéndonos Sus opiniones y sus reflexiones que estamos tratando de ayudarte un poquito Porque de verdad necesitas aprender más Si tenemos como 1400 videos, algo así Si puedes ver, busca el título donde el profeta Mohammed, paz y bendiciones Sobre él, habla sobre Jesús, también tenemos otros donde Jesús habla acerca del profeta Mohammed Que él va a llegar, paz y bendiciones sobre él Por cierto, porque dices en tu carta la última cosa que dices Dice, Mohammed habló y escribió de Jesús Pero, ¿por qué Jesús nunca nos dijo algo de Mohammed? Y que la paz sea para ellos, paz y bendiciones de Dios Saludos Mira, de verdad, es una pena, de verdad La forma como yo te estoy hablando, como yo hablo en mis videos No quiere decir que yo hablo así a la gente Estoy dando una lección, estoy explicando a la gente Punto por punto, casi frase por frase, palabra por palabra Porque cada palabra significa algo Si tú omites una palabra en un mensaje Puede cambiar todo el contexto Que esto es lo que han hecho en la Biblia Han cambiado tanto las palabras de Dios Entonces, de verdad Te repito, esta forma que hablo es para enseñarles Para confirmar Para reafirmar Porque lo que estoy diciendo es verdad Yo estoy totalmente segura de lo que digo Y lo hablo con firmeza ¿Sí? Pero cuando hables de una persona De verdad, te recomiendo No por mí A mí, de verdad, no me ofenden Ni me molestan estas cosas Pero Ten un poquito de respeto Y conocimiento Conoce a la gente antes de hablar de la gente A veces se llevan a cada tope Entonces ¿Qué fue lo que Jesús El profeta Paz y bendiciones sobre él Habló de Mohammed Paz y bendiciones sobre él Él dijo Dice En el Evangelio de Juan Jesús predijo acerca de Mohammed Si ustedes me aman Entonces conserven mis mandamientos Y pediré al Padre Y él le enviará otro Consolador Para que él pueda permanecer Con ustedes Por siempre Está en Juan 14 15 16 Y además dice Jesús dijo Les tengo aún muchas cosas que decir Pero ustedes no las pueden soportar ahora Cuando el Espíritu de verdad venga Él los guiará en toda verdad Pues no hablará de sí mismo Sino que él oirá Sino que lo que él oirá Tan solo él les hablará Y él les mostrará Cosas venideras En Juan 16 14 Así que el mensaje de Jesús Estaba incompleto Otro profeta era necesario Para guiar al género humano Un sacerdote En el Evangelio de Bernabé Le preguntó a Jesús ¿Eres el Mesías de Dios que esperamos? Jesús contestó Ciertamente no soy él Pues él está hecho antes de mí Y vendrá detrás de mí Luego Dijo sacerdote ¿Cómo será el Mesías llamado? ¿Y qué señal revelará su llegada? Jesús contestó El nombre del Mesías Es admirable Pues Dios mismo Le dio el nombre Cuando creó su alma Y lo colocó En un esplendor Celestial Ay perdón Es que De verdad siento algo precioso Mira todos los profetas De verdad Tenían una gran sabiduría Amamos a todos ellos Entonces Dijo Mohammed Es su bendito nombre El Evangelio de Bernabé Capítulo 96 Y 97 De verdad Estas cosas Yo estoy recordando Cada vez que les doy Les explico estas cosas Yo recuerdo Y recuerdo Créanme Quedan más grabadas en mí Esto es para tu conocimiento Para que La próxima vez No digas que Que Jesús no habló Del profeta Y que Dios Esté comprasido Con nosotros Ambos Hablaron Sí Y el profeta Mohammed Va a hacer Venciones sobre él Él no solo Habló de Jesús Habló de todos Los profetas Habló de la creación De Adán La primera creación Imagínate Él habló desde el inicio De la creación Todos los libros Hablan de eso O no Todos los libros Hablan de la creación De Adán De la creación De los cielos Y la tierra Todos los libros La Torah De los judíos La Biblia De los cristianos Y el Corán Que es de los musulmanes Estos son los tres libros Donde se habla De todo Lo mismo La creación de Dios La creación del hombre Y el libro más completo De verdad Que yo te puedo decir Porque yo leí Los tres libros Es el Corán Te invito Te exhorto A que lo leas Y la próxima vez Que escribas Esperamos recibir Una carta De ti Con más conocimiento Con más respeto Y pues adelante A leer Se ha dicho Altyazı M.K.